En el 2018, el Perú se ubicó en el puesto 105 del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, habiendo descendido nueve posiciones respecto al año anterior. Las Naciones Unidas describen a la corrupción como uno de los mayores impedimentos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que incluyen, por ejemplo, la eliminación de la pobreza y el hambre, así como la mejora de la educación, el bienestar y la infraestructura. Soy Marcel Ramírez La Torre y hoy conversaremos sobre los costos de la corrupción en espacios públicos. De acuerdo al Latinobarómetro, para el 19% de encuestados en el Perú, la corrupción es el problema más importante del país después de la delincuencia. Asimismo, para los peruanos, son los parlamentarios y los jueces los personajes que más participan de actos de corrupción. En ese sentido, aparte de las implicancias éticas o legales de estos delitos, el costo económico de la corrupción va mucho más allá de las pérdidas de recursos del tesoro público. Para empezar, la corrupción incrementa los costos de hacer negocios. Según el Fondo Monetario Internacional, un país con problemas de corrupción podría incrementar en 5% su inversión privada, fortaleciendo el marco institucional que protege a los inversionistas de dichas prácticas. Los sobornos y las negociaciones prolongadas para negociarlos agregan costos a una transacción. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial estima que la corrupción aumente el costo de hacer negocios hasta en 10% en promedio. A nivel macro, la corrupción distorsiona los mecanismos del mercado, como por ejemplo la competencia justa, y disuade inversiones nacionales y extranjeras, restringiendo asimismo el crecimiento y futuras oportunidades de negocio. La corrupción lleva al uso ineficiente de los recursos públicos. Como resultado de la corrupción, las inversiones no se asignan a sectores y programas que presentan una mejor relación calidad-precio, o donde las prioridades son las más altas, sino a donde se ofrecen mejores perspectivas de enriquecimiento personal. Los recursos entran en grandes proyectos o en adquisiciones en contra de sectores como educación y salud, afectando incluso la calidad de los proyectos que se realizan. El impacto significativo de la corrupción en la desigualdad del ingreso y el efecto negativo de la corrupción en el crecimiento de los ingresos de los más pobres de un país también se ha demostrado empíricamente. Finalmente, la corrupción corroe la confianza pública, socaba el Estado de derecho y en última instancia deslegitima al Estado. Por lo tanto, la base misma de la democracia. Si los servicios públicos básicos no se prestan a los ciudadanos debido a la corrupción, el Estado eventualmente pierde su credibilidad y legitimidad. El círculo vicioso de baja cultura de la legalidad, corrupción, impunidad, desconfianza social, es el que está atrapando a muchas sociedades. La confianza social e institucional, lejos de ser algo coyuntural, se construye a largo plazo y demanda no sólo condiciones macro-contextuales propicias como la eficacia de gobierno, sino también una mayor equidad que permita forjar la idea de un destino colectivo. Así, por ejemplo, entre las acciones orientadas a combatir la corrupción, deben considerarse medidas que busquen aumentar tanto la confianza interpersonal como la confianza hacia las instituciones. Asimismo, las estrategias deben considerar tanto a autoridades, servidores públicos, organismos no gubernamentales, sector empresarial, sociedad civil organizada, medios de comunicación, entre otros. En conjunto, se debe contribuir a crear el debido sentido de urgencia y de problema, cuya solución definitiva no se debe postergar más. Por ello, se trata de fortalecer el concepto de ciudadanía e introducir una función de control social por la que los ciudadanos debemos comprender los costos efectivos de la corrupción y así asumir un rol activo en su observación y denuncia. Según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, la existencia de la corrupción implica una menor inversión pública en educación y salud, siendo un problema especialmente grave en países de menor desarrollo. El problema es complejo, ya que mientras más extendida sea la corrupción, más difícil es de erradicarla. Pero su reducción permitiría a gobiernos de países como el Perú recaudar aproximadamente un 3% más de ingresos fiscales respecto al PBI. Espero sus comentarios y no olviden de seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Soy Marcel Ramírez La Torre y nos vemos en un próximo programa de Espacio Público. ¡Gracias!